¡Hola, Junior B! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz, espero que estés bien. Bueno, hoy tenemos la revisión de unidades 7 y 8. A homework, ¿qué vamos a usar? Vamos a hacer una actividad, dos pages, perdón, la 49 y la 63 del cuadernillo. Yo explico esto para que después ya vayamos directamente a la prueba, a la revisión. Tenemos page 49 y vamos a hacer. Esto no, vamos a hacer el ejercicio C. Draw yourself, te vas a dibujar. What are you wearing? I'm wearing, y voy a poner lo que estoy vistiendo. For example, I'm wearing black shoes, pink socks, blue trousers, a white t-shirt and a yellow hat. ¿Está? Entonces, me acuerdo todas las que van con A adelante, que son las singulares, y todas las que no va la A adelante, que pongo color, blue trousers, blue socks, yellow shoes. Y vamos al match, el de abajo que tiene borrado, pero igual no coinciden las letras, ¿sí? No te preocupes por eso. Yes? Match the pictures with the correct word. Hats, voy a unir con el hat. Socks con socks. Match. When you finish, you go to page 63. Page 63. Página 63. Yes? ¿Y qué vamos a hacer? Write. Arm, repetition. Todas repetimos, ¿eh? Repetition after the teacher. Arm, chicken, blue, skirt, apple, green, pants, hand, hamburger, yellow, shirt, nose, sandwich, shoes, eye, white, carrot, hat, leg, and red. Y voy a poner todas las clothes aquí. All the food, aquí. All the colors, here. And all the body, here. For example, green, color. Eye, body. Shirt, clothes. Y así, nada más. Yes? That's all. Esto va a ser de tareas, ¿sí? Para la próxima clase. ¿Ok? Is it clear? Good, good, good. So now we go to the revision. Ahora que explica la dicha, la revision. Pay attention. There we are. In point eight, it says, Have you got, have you got long hair? Have you got blah, blah, blah? Yes? Is it clear? Good. Have you got black hair? Yes, I have. No, I haven't. Have you got long arms? Yes, I have. No, no, I haven't. Ojo de poner siempre la I mayúscula. No está ahí con el puntito. No, la I mayúscula. Yes? Is it clear? Yes? Okay, good. So let's go very quickly. Pay attention. How are you today? Happy, sad, angry? I hope you are happy. Yes? Y después viene todo el punto B. Has. Y quiero que tengas atención en esto. Your teacher. Your mother. Your teacher. Your father. David, your teacher, your mother. Entonces, acá voy a responder yes o no, pero yes. Si es un varón, yes, he has o no, he hasn't. Si es una girl, una mujer, yes, she has, no, she hasn't. Entonces, atención, no poner yes, I have, porque acá I no tiene nada que ver. Yes, he, she, perdón, she, porque me pregunta mother, o no, she hasn't. Yes, si es un varón, voy a hacer un ejemplo con no, no, he hasn't, o yes, he hasn't. Y atención para escribir el hasn't. Is it clear? Has your mother got a car? Yes, she has. Has your mother got long hair? No, she hasn't. Has your mother got blue trousers? Yes, she has. Has your mother got a big mouth? No, she hasn't. Is it clear? Good. Vamos al punto C. Complete using. Have got, haven got, has got, or has got, yes? Complete using. Have got, haven got. Have got, haven't got, yes? Has got, or hasn't got. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos aquí? I have, she has, he has got. ¿Está? Entonces, sabemos que para I es, I have got a car. I have got a big mouth. I have got blue trousers. Yes, ok? I haven't got pink eyes. I haven't got small eyes. Yes, is it clear? Ahora, me voy a fijar el sujeto de la frase. De la frase. Si dice she, ¿qué va a ir? Have got o has got? Has got. Muy bien, porque sabemos que con he, con she, usamos has got. Y con I usamos have got. Ya saben que si es have, haven't got. Has, has, haven't got. Entonces, primero voy a identificar cuando leo el sujeto. He, paloma. Y voy a identificar. Si acá dice, ne, ne, quiere decir que te pido que hagas la frase negativa. ¿Cómo voy a negar yo no tengo? I have got o I haven't got. Muy bien, well done. I haven't got. Yes, is it clear? Y ojo, los que terminan con un signo de pregunta, me están indicando que quieren una pregunta. Entonces, atención, tenemos he, she, has got. I, you, have got. Is it clear? Yes. Entonces, haven't, have got. Have you got? Yes, is it clear? Bueno, esto te pongo siempre para darte una quick review y una ayudita. Por eso, mirar el instructivo, siempre la teacher vuelve a explicar uno por uno. Vamos a, esto sigue hasta aquí, ¿eh? Sigue hasta aquí. Atención, ¿qué voy a poner cuando es she y cuando es he, cuando es David y cuando es you? Si yo digo you got, ¿qué voy a poner? Has you got? No. Have you got? Si digo paloma. Ah, have paloma. No. Has paloma got long hair? Has he got short hair? Has she got a blue car? Is it clear? Así que, te estoy dando muchas pistas interesantes, ¿eh? Y después vamos a este punto que me encanta. Yes. Ok. Que tengo que hacer frases con he is wearing. Acá tenemos en el título, ¿eh? He is wearing. Y tiene el, este de Pinias y Fer, tiene, ¿qué cosa? Tiene números. Acá hay one, two, three, four and five. Entonces, estáis vendiendo la ropa, the club. Bueno, voy a poner en la frase uno, he is wearing a green cap, two. He is, en todos tienen que poner he is wearing, él está vistiendo a blue t-shirt, ¿ok? Lo que vos le quieras poner el color ahí. Está a blue t-shirt. He is wearing, atención, porque a partir de acá, para abajo vienen los plurales, yellow shorts, pink socks and blue sandals. ¿Está? Is it clear? Bueno. Por eso tiene los numeritos. Y después viene answer. What are you wearing? I'm wearing, pa, 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 pa. Yes. Blue, I'm wearing blue trousers, black sandals, a white t-shirt and red and white shirt. With a blue belt. Is it clear? Yes. Well done. Y ahí, and that. Then we finish with this. Complete with a specific vocabulary. Tengo todas las ropitas y tengo que poner dress, scarf, solito. Nada de estar copiando de otra parte. Esto es una revision, ¿eh? Boots, trainers, t-shirts. Está and that is all. Y ahí termina esa revisión que está súper buena, ¿ok? Bueno, acuérdate, remember to do the cuadernillo. Cuadernillo. No te olvides de hacer ese cuadernillo. Yes, ok. Is it clear? Good. Bueno, todo explicado, todo listo. Bye bye, Junior B. See you next class. Bye bye.